que tal amigos míos bienvenidos a un nuevo vídeo de la hora del costo en esta ocasión venimos con algo muy especial ya hemos reaccionado a yolanda ramos ya la gente pues nos ha pedido también que reaccionemos a ella pero en esta ocasión venimos con otro monólogo criar niños porque la gente nos ha pedido si nos ha pedido la gente nos ha pedido que hay monologistas españolas muy buenas así que yolanda ramos es una de ellas hay entre otras otros nombres que nos han dicho así que les invitamos a que en los comentarios nos vayan escribiendo sus nombres para que para ir viendo también ir variándole porque sabemos que también hay comediantes españoles que van a ser muy buenas si que no hemos traído en el canal y una de ellas es que yolanda ramos con un tema un poquito interesante honestamente lo vamos a ver lo vamos a disfrutar y pues amigos míos si quieren seguir viendo más vídeos como este porque no porque no se suscriben y se unen a ese grupo que se está formando para llegar a la placa a la placa no les cuesta nada no les cuesta nada vamos a darle con el vídeo yolanda ramos crear niños vengo azorada que azorada ni puta idea pero vengo es que acabo de colgar a mi hermana literal de un árbol no hombre no es broma le colgaba el teléfono si la hubiera colgado de un árbol disimularía no lo diría tan abiertamente a lo mejor decían el corgaba alguien pero no puedo decir a quién solo deciros que en casa de mis padres ha quedado una habitación libre con lo que te digo me han corgado a mi hermana el teléfono me ha llamado digo que te pasa Montserrat dice nada que me he quedado embarazada de mi primer hijo dice que ilusión digo y dice no te hace ilusión digo quieres oír la verdad Montserrat me sudo la breva mucho me sudo la breva un montón digo te lo he dicho ah pero de verdad no te da alegría digo alegría 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 que es alegría mi hombre me da alegría por mí porque así mi hijo ya va a poder zurrar a alguien en el cole sin que lo expulse eso es verdad pero me da una inmensa pena por tu persona Montserrat dice pero por qué por qué hermana por qué me dice esa atrocidad digo porque bien sabido Montserrat que las empresas no quieren gente embarazada y menos si son mujeres y luego tiene la criatura y la crianza que es muy dura la crianza de si más y trabaja verdad es pesado ahora el trabajo ahora dos días de pie como un maniquí del sepu de desde el primar sabe y un dolor de pierna y ahora y encima el pediatra sabe tiquemique pues tú dale de mamar al niño y críalo con leche materna mucho tiempo el más tiempo posible digo y si estoy trabajando como le envió la leche por seguro pediatra loco yo como tanto tiempo esa moda y va a ver si me va a pasar como mi vecina le está dando de mamar todavía mi vecina cuánto tiene el niño de mi vecina pues mira 32 años es complicado yo he escuchado no tengo hechos que no he escuchado Juan Carlos Juan Carlos se llama el señor Juan Carlos el presidente de la escalera no te engaño no me encuentro no me encuentro un día la madre llorando en el ascenso que Juan Carlos se me ha ido de afte digo nena digo ya tiene edad dice que se ha saltado la tumba estamos locos en la sociedad hoy en día menos mal que ahora los hombres verdad que está ayudando mucho la crianza eso es verdad de los hijos vais lentos pero poquito a poco vais más lento de lo que sería conveniente verdad y que sería conveniente que nosotras lo viésemos en vida verdad no como mi padre ese le ayudaba mi padre mi padre llevaba tirantes porque le pesaban los huevos tú entra a ver el sofá de mis padres y ve la parte donde se sienta mi padre con la tapicería pelada de mi padre si tira escayola puede hacer un molde de su jugo ese no ayuda ni para atrás pero vosotros poquito a poco es verdad chicos que bueno vais haciendo y se nota mucho por la mañana cuando lleva a los niños al colegio hay cada niña peinada con unas coletas que dice eso no ha tenido que peinar un tío sin pelo mira como mi alfredo le recoja la línea tanta tensión aquí en lo que como se llama esto la cocotera de toda la vida digo no le tires tanto la goma la niña la niña va al colegio aterrorizada digo no vea alfredo que le estás dando de sí la piel a la niña y luego le van a sobrar pieles por todas las y así pasó me llama un día asustada del colegio la profesora ven que a la niña se la ha petado de la presión se la se la ha petado la goma no me querían decir el que digo pero bueno que no 20 20 no te queremos asustar mira me estaba parando la niña en recepción hoy mi niña con el pelo suelto no era mi niña era un serpé yo había dejado a una niña por la mañana me devolvían a camilo josé celand viaje a la niña y luego la mierda de cada 15 días niño tienes que ir con una nota hay que disfrazar niño de que de pistolero enfermera de que disfrazó y arreglado no de universo no de planeta yo quería hacer por favor desde aquí enviar un mensaje con todo mi respeto a ministros de educación no me gusta como lo estás haciendo no te enfades no me gusta como lo estás llevando a cabo porque cada 15 días el niño sabe disfrazar de cosas difíciles ahora de gusano ahora de capullo luego de mariposa no podemos los padres trabajamos señor ministro porque no aprendemos un poquito de los países desarrollados como puede ser río de janeiro el río de janeiro no es un país es una ciudad lo ve como no lo estás haciendo bien para muestra un botón no podemos ir todos como en río de janeiro señor ministro que van en pelotas sin complicarse la vida en el carnaval moviendo los glúteos señor ministro no hagan más fiestas en los colegios que me destrozáis la vida una vez que lo tengo todo muy organizado yo dejo a mis niños a las ocho en el colegio que se queden jornada laboral luego extraescolares que hay apuntado dos veces pues mejor se lo aprenderá luego salgo natación cero a dormir muerto y así cada día no nos vemos las caras no nos vemos las caras un día me llevé a un niño del colegio que no era el mío oye que se pasó se pasó todo el verano con nosotros estábamos en el camping y dice mi madre dice este niño es chino digo alfredo digo sácalele la mamá ya se lo he dicho a este estaba el chino digo che digo alfredo te lo he dicho llevo unos días diciendo este niño es chino este niño yo juraría que el hijo desde el todo asciende abajo el chino de abajo dice yo que sé yo lo traje nadie dijisteis nada digo bueno dice pues verlo a cambiar yo que sé voy al chino con el chinito dice el chino tiene una uña así pa que eso será otro monólogo el chino ni me miró porque claro estaba vigilando que no le robaran hacía así estaba mirando la pantalla dice el chino dice digo vengo a cambiarte el niño dice has traído el tiquet ahora me hace gracia pero lo pasé muy mal porque no encontraba el tiquet digo que coño sé dónde está el tiquet si al niño te lo cogí a principios del verano te vas a saber tú ahora dónde está el tiquet digo yo que sé dice pues si no traes el tiquet no doy dinero no te devuelvo el dinero dice escoge lo que quiera que te guste dice el chino a su manera dice coge lo que quiera que te guste digo pues no sé qué escoger ahora chico me lo pone así dice no 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 te lo voy a devolver digo vale y me cogí un corta uñas la mar de majo ¿sabes? y subo a casa ilusionada con el corta uñas le digo al soso de mi marido digo mira que mejor chino digo que sin tener que ¿sabes? regalarme nada digo me ha dicho coge lo que quieras me coge un corta uñas que nunca está de más dice mi marido porque es muy soso ¿no? dice pero tú no te has traído a la niña nuestra digo Alfredo siempre le hago todo mal si no te gusta levanta el culo del sofá y lo cambias tú y si 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 fue para abajo digo ve me vino con una linterruta digo verdad que hablar es muy fácil y luego estás en el chino y te pierdes si si de todas maneras no es tan negativo tener un hijo ni mucho menos además ahora las empresas están haciendo planes integrales para que se junten la vida familiar y laboral es un plan integral donde la familia y la labor pueden subirse se llama paro y debe estar muy bien porque muchas mujeres lo están llevando a cabo muchas gracias bonito pues esto fue Yolanda Ramos con criar niños que obviamente te digo es un tema que pues nosotros todavía no podemos opinar mucho no no tenemos ningún no tenemos experiencia acerca de niños bueno en mi caso yo sí ya tengo muchos hermanos la verdad y por eso mismo es hemos decidido no tener hijos por ahora pero sí sabemos que es complicado la verdad o sea ya el simple hecho de pensarlo no 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 nos quedamos así como que hay un bebé sino que nosotros ya estamos pensando en como que y luego cuando empiecen a entrar a la escuela y todo lo que tenemos que empezar a hacer o sea ya nos ideamos todo eso y es que es lo que nos ha detenido a pensarlo si ustedes creen que nosotros que porque no viven a España nosotros le pensamos demasiado a las cosas y ya no estamos preparados todavía para tener hijos la verdad claro que no somos jóvenes todavía tenemos nuestros defectos y cosas que los que no estamos de acuerdo y las que no hay y creo que son cosas que uno tiene que resolver antes de tener hijos precisamente porque ya cuando un hijo llega a tu vida te cambia totalmente la vida ya no ya no va a volver a ser igual así que pues ustedes ya no llegan a comentar sus experiencias amigos míos nos pueden llegar a comentar ahí tenemos ahí leyéndoles para que pues nos compartan un poquito de lo que han pasado ustedes o también de lo que están pasando porque pues también hay mucha gente que ya incluso son abuelos nos pueden llegar a comentar también eso que qué es eso también cómo es la experiencia de ser abuelos si es algo parecido a ser padres como la primera vez nos llegan a comentar también esto fue todo por el vídeo de hoy muchas gracias por vernos nos vemos hasta el próximo vídeo y recuerden que siempre es la hora del coto chau